Voy a terminar. La escena en sí comienza con un primer vistazo al Viper que usó Nick Fury al final de Avengers Infinity War antes de desintegrarse, ya que fue ahí donde vimos el logo de Capitana Marvel e intuimos que pues la estaba llamando. Y efectivamente esta escena nos da la respuesta, ya que en la escena vemos como es que el Cap y Black Widow están hablando sobre las consecuencias del chasquido de Thanos. En ese momento llega War Machine y les informa que el Viper o Busca Personas de Nick ha dejado de funcionar. Cuando ambos se dirigen a ver qué estaba pasando con el Viper vemos a Bruce Banner, quien al parecer estaba analizando el artefacto para encontrar algún tipo de respuesta. Es allí donde Black Widow menciona lo importante que es saber cuál era la finalidad del Viper de Fury, y apareciendo claro por primera vez Capitana Marvel preguntando por Nick. Siendo ahí donde acaba esta escena post créditos, pero aún así es muy probable que veamos esta misma escena en la película de Endgame, más o menos lo que pasó en Civil War con la escena de Bucky. Ya que si recordamos, esa escena salió como escena post créditos de la película de Ant-Man, la cual se estrenó antes. Así que es casi un hecho que veremos esta misma escena, pero claro, más extensa en la siguiente película de los Vengadores. Pero ahora pongámonos en contexto, al parecer la llegada de Carol Danvers será en los primeros minutos de la película de Endgame. Esto lo digo por dos motivos. El primero es que efectivamente gracias al trailer de Endgame podemos ver que Capitán América, Black Widow y Bruce Banner están en la sede de los Vengadores. Y el segundo de hecho complementa al primero, ya que según declaraciones oficiales de los hermanos Russo, directores de Endgame, todos los avances y trailers que veremos solamente serán sacados de los primeros 15 minutos de la película. Eso quiere decir que la escena en la que vemos a Scotland ocurrirá posiblemente en los primeros minutos. Lo que significa que no le tomará mucho tiempo salir del Reino Cuántico. Y es así seguramente como es que se formará este nuevo grupo de Vengadores para hacerle frente a Thanos. Y de hecho, si han escuchado el rumor de que en varias de las escenas del trailer de Endgame, falta un personaje por el espacio que hay entre uno y otro actor, pues esta escena post créditos respondería a todas las preguntas. Siendo Carol Danvers el personaje que ha sido borrado digitalmente, como hicieron ya en su momento con el ojo de Thor. Así que con todo esto ya nos vamos dando una idea de cómo tomará camino los primeros minutos de Avengers Endgame. En la segunda escena post créditos, por otra parte, tenemos un vistazo al Gato Goose, el cual rejurgita el tercer acto. Explicando creo yo cómo es que llegó el tercer acto a las manos de Fury en Avengers. Cerrando así este pequeño dilema que había desde su estreno en 2012. Y bueno, eso sería todo. Si quieren una opinión mía acerca de la película de Capitana Marvel, por favor déjenlo en los comentarios. Y si quieren ver las dos escenas post créditos ustedes mismos, vayan al link que les dejaré en la descripción. En donde estarán las escenas post créditos. Y si se lo preguntan, el link no tiene publicidad, es un link directo. Y bueno ya, eso sería todo. Espero que les haya gustado este corto video. Avengers Endgame aún nos tiene que responder muchas preguntas. Yo soy Tony, un saludo para el último comentario. Hasta la próxima.